Hola amigos, les habla su amigo Eduardo Camacho Serigol, el de Logo del Pulpo. Pues bien, vamos a trabajar lo que es diseño gráfico publicitario. Y por supuesto, el programa a utilizar es CorelDRAWN 2020. Bien, vamos a hacer este volante comercial de una parvalanda de hamburguesas, burger. Y vamos a hacerlo de la manera más simple posible. Y voy a explicar de una manera bastante detallada, ¿no? Para que ustedes puedan entender cómo poder realizar un volante. Y utilizando las técnicas que uno crea conveniente en este caso. Pero, antes de poder realizarlo, como tengo de costumbre hacer los amigos. Es que le den un dedito arriba, se suscriban, compartan el video. Y así me motivarás a seguir realizando más videos. Ok, así que no te conformas con solo haberlo. También suscríbete. Bien amigos, vamos a realizar este tipo de folleto. Y vamos a suponer que esta imagen de este folleto en toda la hoja. Obviamente es un tamaño 4. Pero yo lo voy a realizar con la finalidad de que puedan ver cómo se hace el diseño. Y obviamente ustedes le harán las características o las medidas necesarias. En este caso vamos a realizarlo de una forma que sea, bueno, la forma más sencilla posible. De hecho, cada uno tiene una forma de diseñarlo. No siempre nos apeguemos a cómo lo hago. Si usted tiene una forma sencilla de hacerlo, excelente. Lo felicitamos. Así que vamos a empezar desde ya. Ok. Mire, podemos ver que tenemos la hoja. Yo siempre hago esta costumbre de ponerle las guías. Estas líneas guías. Para dar una diferenciación. En este caso voy a la herramienta de herramienta elipse o la tecla R7. Voy desde el centro. De aquí, por ejemplo, le doy aquí un círculo de ese tamaño. Y lo llevo hacia arriba. Más o menos por ahí. Yo lo veo un poquito más arriba. Ahí podría ser. Un poquito más. Ahí podría ser. Bien. Tenemos parte del círculo. Y tomo aquí nuevamente dándole una pequeña curva para hacer las partes verdes que están en cada parte de abajo de la hamburguesa. Si yo lo veo bien ahí, lo dejo ahí perfecto. Recuerden que siempre es importante no soltar el puntero y después quedarse bajo el puntero derecho. Un clic. Ahí lo veo bien. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos parte de este diseño. Ahora vamos a buscar una imagen. Vamos a importar. Vamos a poner aquí. Una imagen apropiada. No creo que esta está bien. Tengo aquí. Le doy el tamaño, ¿verdad? Más o menos yo sé que la diferencia en la línea de guía me va a llevar. Porque sé que hasta dónde va a llegar mi hoja. Más o menos ahí. Si yo quiero poner una línea aquí también para que me ayude un poquito ahí, no se pase. Lo pongo de esta manera. Lo dejo ahí. Perfecto. Ahora, un detalle amigos, para ver la calidad de la imagen, que está bastante un poquito bien, pero yo quiero darle una mejor calidad. Y para poder llevarlo a los gráficos, es necesario la imagen, ir a mapa de bits, transformar a mapa de bits y le doy CMYK de 32 bits. ¿Qué va a hacer esto? Va a mejorar mi imagen, como pueden observar. Ok. Muy bien. En este caso amigos, voy a... Dentro de PowerClick y le doy... Dentro de Lema. Ahí está. Pueden observarlo. Le doy dentro de PowerClick. Ahora, la parte que está aquí, del círculo más inclinado, a este le doy un color verde. Como ustedes pueden observar, lo tengo allí. ¿Verdad? Pero si observamos, tiene un contornito aquí. Y esta parte de aquí está un poquito con colores claros. Eso quiere decir que tiene un degradado. Bien. Voy a ir a las opciones de relleno degradado. Y le voy a dar de esta manera. Un verde claro. Ok. Vamos a suponer que tenemos a este lado. Ok. Y ahora, Shift. Y la opción de Repack y Arrepack, que sirve para adelante y la parte de atrás. ¿Verdad? Ya tenemos esta parte. Ahora, que es lo que yo voy a hacer. Bueno, ya tengo las partes de aquí. Voy a borrar el contorno. Y veo que tengo esas partes un poquito como discriminadas. Si yo quiero darle más, no hay problema. Le damos. Y ahí puedo observar un poquito. Quiero darle un poco más. Bajo aquí. Excelente. Y vemos que tenemos aquí estas partes. Ponemos un poquito más aquí. Y aquí, amigos, miren. Voy a darle en la opción de herramienta rectángulo. Doble clic. Ahí está. Miren. Regreso nuevamente a su origen. Y aquí. Voy a dejarlo por el momento aquí. Tal cual. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren. La parte que está en la línea. En la... Esta línea. La línea guía. Quiere decir que el tope de aquí. Hacia abajo. Se va a poder observar. A excepción la parte de arriba. Que va a salir. Cuando yo le dé un power click. Y lo mismo acá. Pueden darle un power click. O si no, hacer un recuadro. Y borrar esas partes que sobran. No hay ningún problema. Ustedes elegirán cuál será la mejor. ¿Verdad? Bien. Es importante también borrar los contornos. Para que no se note tan agultado. Y tenemos. Parte de la hamburguesa. Aquí. Y lo que voy a hacer. Teniendo ya listo. Mi contorno. Voy a tomar una herramienta. Voy a tomar la herramienta. Por ejemplo. Besier. Y voy a hacer estas partes de aquí. Miren. Voy a darle aquí. 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 Y aquí. Muy bien. Selecciono. Toda esta parte de las líneas. Y voy aquí. Donde dice convertir a curvas. Todo está convertido a curvas. Ahora yo quiero tomar esa curva. Y darle. Un cambio. Así. De esta manera. ¿No? Más o menos ahí. Si queremos darle un poco más. No hay problema. La cosa es que. Nos lleve. Amigos. A lo que queremos. De hecho. Las curvas de acá son más delgadas. Vamos a hacerlo más delgadas. Mejor de irte más cortas. Aquí. 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 Y aquí. Muy bien. Convertimos a curvas. Excelente. Y aquí trabajamos. La parte de arriba. Desde este ladito. La parte de aquí. Hacia abajo. La parte de aquí. Hacia arriba. La parte de aquí. Hacia abajo. Y nos damos cuenta. Amigos. Como está quedando. Bien. De hecho. Vamos acá. Lo de aquí. Y borramos. Para que no se nos ve tan. Tan tosco. ¿No? Bien. Si yo voy a ver. Mi línea está bastante grande. Pues simplemente. Acordo un poco. Así. De esta manera. ¿Por qué? Porque quiero que quede lo más corto posible. Puedo bajar un poquito más. Así de esta manera. Y presionando la tecla control. O tecla más. Como quieran. Y utilizan estas secciones de posiciones. Para poder reflejarlo. Voy a simplemente presionar la tecla control. Y hacia el otro lado. Muy bien. Miren. Ya tenemos esta parte que hay lista. Selecciono. Voy a guiarle un poquito más aquí. Para darle un compartimento dividido. Ok. Vamos un poquito más hacia abajo. Voy a agruparlo. Ahí está. Miren. Muy bien. Ya tenemos esto amigos. Ahora. Como yo tengo un recuadro que está ya listo sobrepuesto. Aquí le voy a utilizar la herramienta de relleno inteligente. ¿Y qué va a hacer? Como ustedes pueden observar. La herramienta inteligente va a tocar parte entre el recuadro y la figura que hemos añadido. En este caso voy a tener que utilizar estas opciones. Ya no me van a servir. Porque lo he utilizado como si fuese un monstruo. Muy bien. Ya tenemos la parte que necesitamos. Vamos a suponer. Que esta parte de acá también podemos tomar ejemplo de ello. Porque estamos utilizando. Tomo el color. Pinto aquí. Excelente. Miren. Ahora. Si observamos esta parte de aquí. Tiene otro fondo más. Pero de color blanco humo. En este caso. ¿Qué voy a hacer? Miren. Para no complicarme mucho. Selecciono. Presiono la tecla más del teclado. Y me va a añadir. En este caso. ¿Qué color necesito tomar? Puedo tomar aquí una copia. Y listo. Quito el contorno. Y miren. Lo voy a reducir un poquito. Excelente. Excelente. Si quiero hacerlo un poco más. No hay ningún problema. Supongamos. Que lo tenemos ahí. Y se lo ven bastante grande. Bastante tosco. Simplemente. Un poquito más. Y listo. Lo encuentro ahí. Muy bien. Muy bien. Ahora. ¿Qué es lo que yo voy a hacer amigos? ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? En este caso. Como ya tengo parte de ello. Voy a tomar. Parte de lo que me falta. En este caso. Y para esto. Voy a tomar. Esta opción. De recuadro. Ok. Y aquí le voy a dar también. Lo que es. Perdón. Un pintado. En este caso. En este recuadro. Verde. Y le voy a dar. Pues. La herramienta. De. Relleno interactivo. Y voy a esta opción. Donde dice. Relleno degradado. Y voy a utilizar. El relleno degradado. Obviamente. Ya tengo. El color oscuro. Si yo quiero cambiar el tono de color. Otro tono de color. Puedo tocar el tono de aquí. Como cambian. Miren. Y voy al de arriba. Y le doy. Con el gotero. El tono de color más claro. Ok. Si ustedes quieren jugar. Aquí con. Los colores. Un poquito más intensos. Pueden tomar. Esta opción. Y miren. Le doy un efecto. Distinto. Muy bien. Esta opción. Quito el fondo. Y lo llevo. Hacia atrás. Chip de falsedad de pago. Seleccionando. Y. Lo vemos ahí. A mí. Lo tenemos. Completamente listo. Si vemos. Que la parte de aquí. Esta por ejemplo. Más abajo. Y aquí. Esta más alta. Vamos aquí. Seleccionando todo. Y le damos. Un poquito más. Así. De esta manera. O bien abajo. O bien. Un poquito. Hacia arriba. Yo lo voy a dejar un poquito aquí. Ok. Lo voy a dejar ahí. Es justo mío. Si quieren hacerlo más abajo. No hay problema. Porque solamente poner estos detalles. Muy bien amigos. Ya tenemos estas opciones. Ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Recuerden. Lo que he puesto aquí. En las opciones. Que había añadido antes. Antes de mente. Aquí puedo poner. 150. ¿Ven? Esta parte de aquí. Del recuadro. ¿Ven? ¿Lo ven? Voy aquí. Y. Lo que puedo hacer aquí amigos. Es seleccionar por ejemplo aquí. Esta parte de aquí. Y la de acá. Y voy a. Recortar. Y cuando recorto. Miren. Ya me queda la parte. De la que estoy necesitando. En este caso. Selecciono. De la imagen. Que está ahí. ¿Verdad? Y le doy. Dentro de PowerClick. En la imagen. Y lo mismo podemos hacer aquí. Quizás. ¿Lo ven? Ya tenemos parte. Del diseño. Ahora. Vamos a ponerlo. Esta. A la imagen que estaba antes. Y hemos visto. Como estamos utilizando. Los tutoriales. En diseño gráfico. O tanto publicitario. Como hemos podido añadir. De hecho. También lo enseñé. En diseño gráfico textil. Con el maestro Roche. Como poder. Aplicar. A fin de que se haga más. Fiable. O más creíble. Lo que estamos aplicando. Ok amigos. En este caso. Vamos. Estamos utilizando. Las técnicas. Que hemos aprendido. En diseño gráfico. Publicitario. Como por ejemplo. En la hamburguesa. Burger King. Recuerdo que. Utilice el rectángulo. Y para hacer. Un círculo. Igual a este. Seleccioné. De esta manera. Hasta aquí. Y presionó la tecla. Control. Ok. Y nos damos cuenta. Que miren. Me ha servido. Un círculo. Totalmente perfecto. Excelente. Lo ponemos. A esta distancia. O quizás. Un poco más arriba. Vamos a acercar un poco. Para que. Poder imitar. Algunas cositas. Algunas cositas. Y. El detalle de esto. Amigos. Es interesante. Porque. En realidad. En realidad. Amigos. Es. Que yo quiero. Tratar de. Copiar algunas técnicas. Que estoy añadiendo aquí. Bien. Y. Estoy. Tratando de. Seleccionar esto. Ahí está. A esto le voy a dar un color verde. Ok. Tenemos el color verde. Vamos a bajar un poquito. Perdón. Recuerdo que había puesto las opciones aquí. Una vez terminada de añadir. Y las opciones de separación. Voy a ir nuevamente. 0.1. 0.1. Enter. Listo. Y aquí voy a bajar un poquito. Ok. Listo. Una vez que tengo aquí amigos. Voy a seleccionar. Voy a darle la tecla. Más. Voy a ponerle un color. Verde agua. Y. Voy a reducirle. Así de esta manera. Ahí está bien. Y lo muevo con las flechitas direccionales. Para que me quede este borde verde. Que queda ahí. Muy bien. Ahora. En este fondo. Voy a poner. Un degradado. Selecciono. Y le aplico el degradado. Así de esta manera. A este por supuesto. Le doy un verde oscuro. Y aquí le doy un verde claro. Y miren. Ya estamos jugando. Con los toques. Con los toques. De color. Si yo lo quiero un poco más claro. Selecciono aquí. Y listo. Bien. Ya tenemos esta parte del degradado. Ahora voy a seleccionar. Y voy a reducir. De esta manera. Ahí está. Y a este por supuesto. Le doy el color verde oscuro. Con el contorno siquiera. Listo. Ahora. A este verde oscuro. Le doy la tecla. Más. Y le doy el color. Blanco. Y reduzco con las teclas direccionales. Un poquito. Para que se note. El espacio verde que vemos. Visto hacia este lado. Ok. Ahí podemos observar. Muy bien. Estamos listos amigos. Ya hemos podido añadir el verde. Ahora. Quiero hacer la parte circular. Que vemos aquí. También hago lo mismo. Presiono la tecla control. Y la tecla shift. De esta manera. Muy bien. Y ahora le toco el color. Que voy a poder realizar. Muy bien. Lo ubico más o menos en el centro. Ok. Quiero para arriba. Muy bien. Y aquí amigos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a. Reducirlo con la tecla shift. Así. Esto lo convierto en blanco. Así. Y aquí hago lo mismo. Una reducción. Dándole. También el tono de color. Si yo quiero más claro. También lo puedo convertir a más claro. Ahí está. Que tenga una semejanza parecida a la que estoy añadiendo. Bien. Podemos ahí asegurarle un poquito esto. Agrupar. Perfecto. Ya lo tengo listo. Miren. Ahí está. De una manera muy sencilla. Ahora simplemente quiero añadir lo que es. Podemos decir. Lo que es. Los cubiertos. Yo tengo una página aquí. Vamos a copiar esta imagen. Que he puesto. En cubiertos vector. Y. Voy a copiar. Imagen. Y podemos ver que tiene una marca de agua. Entonces. Voy a ir de aquí. Y le doy pegar. Bien. Y como podemos observar. Tiene esa marca de agua. Y también he observado. Y he aplicado en otros tutoriales amigos. Como poder quitar estas marcas de agua. Con la tecla. Control V. Subiendo los parámetros. De brillo. E intensidad. Podemos decir que de inmediato. He añadido. Y he quitado. Todo lo que no me sé. Es decir. He borrado las marcas de agua. Una vez teniendo esto amigos. Yo voy a. Convertir en mapa de bis. Por contorno. Y le doy. Logotipo detallado. Muy bien. Ya hemos borrado. La parte del fondo. Le damos clic en OK. Y pueden ustedes observar amigos. Que he borrado las marcas de agua. Y tengo lo que necesito. Es decir. Los cubiertos. En vector. Voy a. Desagrupar. Y me pide solamente los cubiertos. Cuchillo. Y tenedor. Voy a ponerlo aquí. Y el otro del otro lado. Obviamente esto tiene un color. Ahí está. Y lo estoy aplicando. En mis cubiertos. Excelente. Voy a reducirlos. Y lo pongo el cuchillo. Hacia el otro lado. Un poquito más. Perfecto. Y nos damos cuenta amigos. Ahí. Que tenemos. Ya. Ya tenemos. El cubierto. Y el cuchillo. Obviamente hay que darle un poquito más de tamaño al cuchillo. Y lo mismo al cubierto. Ok. Lo tenemos listo. Muy bien. Ya tenemos el cuchillo. El cubierto. De hecho podemos darle un poquito más. No hay que ser muy. Muy tacaños. Hay que darle. Lo que necesita. Excelente. Bien. Tenemos allí. El cubierto. Y el cuchillo. Le damos el contorno. Para que se asemeje un poco más de tamaño. Y aquí le ponemos el nombre. En este caso dice company. El nombre de la compañía. Y le voy a poner. El sabor. Perdón. Voy a poner el texto. Y voy a poner. En este momento. Acá hay un detalle. Que falta corregir. Texto. Y aquí le voy a poner. El sabor. El sabor. Muy bien. Aquí hay un pequeño problemita. Que vamos a corregir amigos. El sabor. Vamos a poner este nombre amigos. Y obviamente. Esto también va a depender. De que texto lo voy a aplicar. Vamos a ponerle el sabor de este texto. Y le vamos a dar el tamaño. Un poquito. Ok. Vamos a dejarlo ahí. Quiero que se note amigos. Vamos a ponerle el texto. El contenido. De una manera bastante sencilla. Y ahora como tenemos ya parte. De lo que hemos añadido. Queremos aplicarle. A la parte de abajo. Obviamente vamos a agruparlo. Agruparlo para que esté uno solo. Y. Aquí vamos a trabajar. Con lo que es el círculo. Voy a añadirlo de aquí y aquí. Listo. Con control. Y tenemos acá. Uno. Dos. Y le damos aquí en el medio. Tres. Muy bien. Ya tenemos añadido. Levantamos un poquito. Muy bien. Muy bien amigos. Ya tenemos parte de este diseño. Ahora mire lo que vamos a hacer. En este caso. Voy a. Utilizar. Un degradado. Que también tienen cada uno de ellos. Vamos a utilizar el degradado. Muy bien. Utilizamos el degradado. Aquí. Ponemos el masquerado hacia este lado. Y. Miren. El recuerdo que les había mencionado. De que si quiero darle un color. Más intenso. Puedo utilizar. Aplicándole de esta manera. Miren. La G. Y le doy una intensidad. Mucho mayor. Otra cosa que había mencionado en otro tutorial. No se si recuerdan. Que aquí había añadido. El degradado más rápido. No voy a seleccionar. Y voy de inmediato a aplicar el degradado. ¿Por qué? Porque muchos pasos. Si yo quiero simplificar. O quiero hacer alguna modificación. Simplemente tomo aquí. En la izquierda. Y lo llevo hacia este lado. Y. Me sale este panel. Contextual. Donde dice copiar todas las propiedades. Ya está copiado. Y aquí también hago lo mismo. Muy bien. Solamente hago. Lo que hago aquí. Es simplemente tocar aquí. Y voy a las posiciones. Simplemente cambio las posiciones. Para que se vean distintas. Nada más. No se vean todas iguales. Perfecto. Una vez teniendo esto. Voy a borrar los contornos. Excelente. Ahora. Yo aquí. Voy a. Reducir un poquito. Ahí. Ahí está. Y esta la voy a convertir en blanco. Muy bien. Y lo mismo aquí voy a hacer. Voy a llevarlo hacia el otro lado. Lo mismo hacia el otro lado. Muy bien. Hemos borrado los contornos. Y lo que vamos a hacer aquí amigos. Es importar. Los platos. Vamos a buscar imagen de platos. Vamos a ver si tenemos por ahí. Vamos a tocar estos platos. Vamos a tocar estos tres platos. Seleccionamos la tecla control. Y vamos a importarlos de la siguiente manera. Uno. Uno. Y tres. Y tres. Muy bien. Vamos a continuar con este plato. Y le voy a dar dentro de PowerClick en esta opción. Si gustan lo pueden dejar así. O pueden ampliar toda la imagen. Yo lo voy a dejar así por un modo estético. Que se ve bonito. Y lo mismo hago acá. Dentro de PowerClick. Y aquí. Para poder ir en la opción de editar. O presionar la tecla control. Y aquí inmediatamente ya lo ubico. Como yo guste. Puedo darle un poquito más. El tamaño. Ok. Y miren. Finalizo. Y ya tengo. Mi opción lista. Y aquí también hago lo mismo. PowerClick. Dentro. Y aquí lo ubico hacia el centro. Ok. Y le doy. Finalizar. Y miren. Ya tenemos. Nuestro platito. Dentro. De la imagen. Muy bien. Ahora. En cuanto aquí amigos. En cuanto aquí. Podemos observar que tiene estos redondos verdes. Como un tipo de guiones. De hecho. No sé si recuerdo que tengo por aquí. En las opciones de formas comunes. A ver. Voy a revisar. Y tenemos formitas aquí. Si no las tengo. Puedo añadirlas. Esta es la más parecida. ¿Lo ven? Son formas bastante parecidas. Bien. Podemos hacerlas así. Pero aquí vemos que tienen un fondo diferente. Entonces vamos a añadirlas. Vamos a realizarlas. No vamos a hacerlas de esta manera. Voy a hacerlo de esta manera. Miren. Voy a hacer un círculo con la tecla control. Convierte en verde. Lo dejo así nada más. Y voy a la herramienta. Voy a ir aquí. La herramienta. Voy a la herramienta. De cierre. Por ejemplo. Y acá hago la siguiente manera. ¿No? Muy bien. Ahí está. Voy a la herramienta forma. Convertir la curva. Y miren. Doy de este modo. Tipo de inclinación. Y aquí. Selecciono con la tecla Shift. Seleccionando ambos objetos. Y los suelto. De tal modo que ya los he convertido. Como si fuesen. En uno solo. Y podemos decir. Que ya hemos logrado. Nuestro objetivo. Poniéndolo. Hacia un lado del plátano. Uno. Dos. Y tres. Bien. Ya tenemos parte de ella. Si queremos hacerlo un poquito más grande. No hay problema. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Para que. Que se pueda observar mejor amigos. Lo importante aquí amigos. Que quede lo mejor. Lo más estético posible. Obviamente acá no tengo la imagen. El precio. Pero. Vamos a graficarlo. Como si lo tuviera. Vamos a graficarlo. Como si lo tuviera. Vamos a ponerle. Diez. Vamos a ponerle diez. De frente. Le damos el color blanco. Reducimos el tamaño. Lo colocamos en el centro. Y vamos a ver a hacer acá un círculo. Y le damos un contorno blanco. Colocamos el precio. Con la tecla shift. Para darle una reducción total. Muy bien. Muy bien. de que, vamos a poner este adelante, muy bien, entonces tocamos este y el segundo, agrupamos y llevamos hacia el otro lado, de esta manera, aquí también hacemos lo mismo, listo amigos, ya tenemos parte de nuestro diseño, colocado ahí, bien, que más sigue, bueno, vamos a también trabajar con lo que es las partes que tienen por fuera, tienen un contorno, vamos a darle de esta manera, un poquito por fuera, así, de esta manera, y vemos que tienen un contorno bastante distinto, en este caso es un contorno como si fuese un verde oscuro, pero con un grosor diferente, y para esto vamos a ir a las opciones de aquí, de contorno, doble clic, y aquí tienen diferentes estilos, voy a buscar el estilo apropiado, para poder añadirlo, y obviamente también utilizando un punto distinto, si vemos que aquí está mucho más grande, mire, entonces, voy a trabajar con un punto más delgado, aquí también podemos ver, más pequeño, mucho más pequeño, de hecho, tenemos dos puntos aquí, le damos 1.5, ahí está, mire, poco a poco estamos logrando el objetivo, 7.5, sale de 1, ok, muy bien, tenemos ahí el objeto de 1, y vamos a llevarlo también aquí a central, muy bien, ahí tenemos, amigos, ya el objeto ya trabajado, en este caso solamente falta añadirle los nombres, pero vamos a trabajar con las partes de aquí, hay un detalle que quiero corregir aquí, vamos a darle aquí, esta parte está muy gruesa, vamos a reducirle un poquito, ahí está muy bien, aquí también le reducimos un poquito, ahí está, aquí le quito el contorno, perfecto, ya tenemos mejor visualización, muy bien, como aquí, agrupo esta parte, muy bien, ahí está, miren, muy bien, ahora voy a trabajar en la parte de aquí interna, porque tiene un efecto de luz, ¿cómo le hacemos esto? bueno, en este caso, voy a hacer lo siguiente, tengo un pequeño recuadrito, de esta manera, y le doy el color, de hecho, si yo puedo añadirle también a lo que es aquí, un degradado, y aquí le doy el color, un color clarito, ¿sabes? vamos a jugar, amigos, muy bien, ahí lo encuentro bien, quito aquí el contorno, y aquí puedo darle parte de transparencia, bien sea así, o bien sea de este ladito, muy bien, le estamos dando, ¿cierto? cierta gráfica, para que se pueda visualizar partes de esta, de hecho, puedo duplicar, ¿no? o de esta manera, también, ¿no? bien, agrupo, y aquí le doy un giro, y le doy control, así de esta manera, de tal modo que se van a ubicar en posiciones muy similares, bien, selecciono a ambos amigos, agrupo, y tengo un objeto listo, en este caso, yo quiero añadirle aquí adelante, así, de esta manera, entonces, ¿qué voy a hacer? obviamente, dentro de todo el clic, y le doy de este lado, pero recuerden que mi gráfica está hacia la parte de atrás, en este caso, ¿qué voy a hacer? miren, mi imagen está de este lado, entonces, estoy agregándole, no en la imagen de aquí, sino en el interior, por eso es importante darse cuenta, en este caso, vamos a hacerlo de esta manera amigos, ¿ya? para no tener equivocaciones, aquí, voy a hacerlo de esta manera, 350, no me complico, voy acá, llevo así a este lado, y voy a trabajar en la parte interna de acá, aquí le doy, dentro de por clic, y le doy a este lado, y miren, ya he añadido la gráfica, sin ningún problema, cuando yo le doy shift, ahí puedo verlo, pero la gráfica acá, me sale, no, miren, entonces, ¿qué debo hacer? la parte de acá, lo convierto hacia ese lado, miren, y voy a trabajar en las partes estas, que realmente están bastante editables, voy a bajar un poquito, a ver cómo se va a ver, voy a darle finalizar, y le doy un efecto distinto, ¿no? ok, miren, ahora podemos observar amigos, cómo está quedando mi diseño, con un efecto, del uso de sombra, de hecho, esto lo hemos hecho un poquito más grande, pero si ustedes quieren hacerlo un poco más pequeño, está bien, no hay problema, no hay problema, no hay problema, pero, la cosa que yo quiero darle es el efecto, amigos, vamos a editar, el obvio buco, a ver, vamos a ver ahí, y, estamos aplicándole el efecto, ¿no?, cómo se puede ver mejor, ok, podemos reducir un poquito, a ver, vamos a editar un poquito más, ahí, me parece bien, miren, y ya lo tenemos, con un efecto, de luz ahí, ¿verdad?, vamos a agrupar aquí, con los G, lo ponemos de este ladito, le damos un poquito más de tamaño, no hay problema, lo ubicamos ahí, listo, miren, tenemos parte ya del diseño, ahora nos falta lo que es el texto, en este caso, amigos, voy a poner el texto, y también parte, de lo que es, este teléfono, vamos a poner aquí, por ejemplo, donde dice, orden delivery, vamos a poner, orden, delivery, voy a darle, el tamañito, es color amarillo, ok, y lo llevamos hacia este lado, le damos el tamaño, y le aplicamos de esta manera, ok, ahí podemos ver, nuestro tamaño, si queremos, podemos darle otro tipo de fuente, ok, a gusto, cada uno, le damos un poquito el tamaño ahí, y aquí le aplicamos también, un duplicado, en el cual le vamos a poner el número, de teléfono, vamos a ponerle, 01-01-10-0-2011, vamos a ponerle, con la finalidad, de no ser propagando, el número de cualquiera, simplemente ahí, como, un número, x, o b, dando ejemplo, lo que vamos a revisar, hacemos lo mismo aquí, y le ponemos, descuento, descuento, tenemos el descuento, ok, y aquí también le ponemos, eh, 20%, ok, enter, y aquí le ponemos, off, vamos a ponerle off, ok, vamos a darle aquí, y le damos la curva, aquí también le damos, la curva, y le damos, pues, el tamaño, o la fuente, mejor dicho, vamos a darle, este tamaño, color amarillo, lo ubicamos ahí, un poquito más grande quizás, bien, lo dejamos ahí, ya tenemos, el tamaño, vamos a dejarlo tal cual amigos, no copiar, casi del mismo tamaño, la idea es, cómo se realiza en realidad, esa es el, esa es la idea fundamental, bien, ya tenemos aquí amigos, lo que es, parte del diseño, ahora nos falta parte de este, teléfonito, obviamente acá voy a poner, eh, teléfono, vector, y, voy a tomar este de aquí, voy a copiar, voy a ir aquí mismo al programa, y le doy, control V, excelente, vemos que tenemos una imagen, mapa de bits, y vamos a, actualizar por contorno detallado, es decir, vamos a, saldar solamente, la imagen, del teléfono, del teléfono, y vamos a, desagrupar, muy bien, le damos aquí, le damos el teléfono, color amarillo, lo producimos, y lo aplicamos, hacia este ladito, excelente, le damos el tamaño, y ahí lo tenemos, si lo vemos más grande, reducimos, ahí está, y, vemos que tenemos ya listo, el teléfono, tenemos la parte del fondo, tenemos también aquí esto, y esta parte de aquí, vamos a darle un poquito más grande, excelente, excelente, muy bien, muy bien amigos, ya tenemos parte de lo que hemos hecho, en cuanto a este diseño, hemos puesto los platos, hemos puesto este fondo, miren aquí el fondo, tiene un detallito, en este caso amigos, lo que voy a hacer aquí, es que, si yo presiono la tecla AL, por ejemplo, selecciono parte de ello, pero, lo que yo quiero añadir aquí amigos, vamos a ver si puedo seleccionar, este de acá, con la imagen, no, ya, muy bien, ahora voy a poner el texto, nada más, en este caso, en el texto amigos, voy a, hacer de la siguiente manera, clico el texto, y aquí le doy, no se pues, que le puedo dar, que nombre de los platos, no tengo ni la menor idea, pero, vamos a ponerle, platos, con mayúscula, platos, gourmet, no se si gourmetes con T, o con D, le voy a poner D, ok, disculpen mi ignorancia, pero, la idea, es como poderlo aplicar, en nuestro diseño, ok, platos gourmet, la idea, la idea es esa amigos, vamos a ponerle aquí, y a ustedes le pondrán el nombre, que están buscando, y, vamos a ponerle, otro aquí, y a este de aquí, le vamos a poner, avea, vamos a ponerle, por ejemplo, plato, al salmón, a ver, plato al salmón, cocido, vamos a ponerle así, otro nombre aquí, obviamente, cada uno va a ver distintos nombres, lo hago para poder abreviar, el nombre del plato, y aquí, amigos, tomamos el beso, contorno, ok, tenemos ahí, obviamente, este contornito, va a ir, este, en este caso, un poco mayor, un punto, vamos a darle, dos puntos, y le damos, el color, podemos darle, tres puntos, tres puntos, está bien, nos damos cuenta aquí, el contorno, está sobresaliendo un poco, miren, este contorno, está muy mal, por favor, lo guardamos, le hacemos, más simple, así, de esta manera, utilizo la herramienta, clavecier, así, y aquí, le aplico, pues, tres puntos, le doy el color, obviamente, aquí hay cierta inclinación, muy bien, tenemos ahí, amigos, y, lo que me falta, en este caso, es poder aplicarle, y voy a aplicarle aquí, de esta manera, y aquí le aplico, lo que es, 0.1, enter, y aquí le pongo, www, punto, el, favor, peruano, punto, con, este, por ejemplo, le damos, en color, verde, un verde petróleo, y, obviamente, acá, necesitamos, también, aplicarle, un, teléfonito, como el que hemos visto aquí, que, obviamente, ve el color negro, le damos un tamaño, más reducido, y, aquí, pues, la verdad, que, no tengo, duda, de lo que dice, 000, informe, no sé qué cosa, dice ahí, está en inglés, así que, vamos a poner parte, de los textos, ok, vamos a darle, un tamaño, los textos, y, la idea, de aplicarle, pues, amigos, lo que, estamos añadiendo, esa es la idea, aplicarle los textos, pero, ya hemos logrado, darle el objeto deseado, hay un detalle acá, que, voy a, corregirlo, por ejemplo aquí, 350, por ejemplo aquí, miren, voy a agregar, esto, selecciono, agrupo, tengo aquí, y aquí me sale este recuadro, ok, vamos a ponerlo aquí, y esta parte de aquí, amigos, miren, acá, parece que me he percatado, que tiene un pequeño degradado, ah, voy a intentar, a ver, por ejemplo aquí, voy a darle, en este degradado, eh, así, parece que tuviese un toque de blanco, algo por ahí, ahí parece, parece que tuviera ahí, bien, esto de aquí, lo vuelvo a su sitio, perdón, aquí, había un movimiento que he hecho mal, no hay problema, lo voy a ubicar aquí, de esta manera, en el centro, con la tecla P, ahí está, y aquí también, lo centro ahí, y ya está, podemos decir amigos, que de una manera sencilla, pero me he percatado también amigos, de que, al momento de realizar este diseño, noto aquí, por ejemplo, en las partes de aquí, obviamente, esta es parte de la imagen, puedo, asimilarlo, claro que sí, miren, vamos a tratar de asimilarlo, obviamente, utilizando las herramientas, que hemos, utilizado, y vamos a utilizar, aquella herramienta, a ver, qué herramienta, la B Slim, vamos a utilizar esta herramienta amigos, para que puedan, darse cuenta, cómo poder asimilar este tipo de fondo, para que se note lo más parecido, miren, vamos a hacerlo de esta manera, un clic aquí, de acá, otro acá, vamos a darle, vamos a darle aquí, y vamos a darle de la siguiente manera, miren, yo recuerdo que presionaba aquí, miren, sin soltar, presionando la tecla espaciadora, con el B Slim, de esta manera, miren, trato de explicarles, amigos, lo más lento posible, para que puedan darse cuenta, cómo poder aplicarlo, un toque parecido, y obviamente, lo hago mucho más rápido, amigos, pero lo hago con la finalidad, de que aquellos amigos, que se están dedicando, al mundo del diseño gráfico, publicitario, puedan también aplicarlo, y puedan hacerlo, de la forma más sencilla posible, obviamente, algunos que lo hacen rápido, perfecto, ¿no?, yo costumbre hacerlo más rápido, pero, lo hago con la finalidad, de que ustedes se den cuenta, cómo poder realizarlo, basándonos, en las herramientas, para aquellos amigos, que están practicando, el mundo del diseño gráfico, publicitario, y, ahí está, ahí está, miren, estoy presionando, todo lo que es, miren, todo lo que es, la tecla espaciadora, ENTRE, y, aquí le doy un color, vamos a ver si es añadido, vamos a ver si se ha añadido, aquí está, y vamos a darle aquí el color vamos a tratar de cerrarlo convertir en curvas no me han cerrado, ahí está y ahora si me han cerrado y podemos ver aquí parte de ello por ejemplo aquí hay detallitos que falta corregir no hay problema, se corrige amigos vamos aquí ahí está corregimos no hay problema amigos después se borra no hay problema más grande o más chico de lo mismo en realidad y aquí pues borramos el contorno ok obviamente tenemos esta línea guía y se nota que está bastante grande no hay problema si sobrepasan no hay problema si sobrepasan porque después lo repilamos y lo cortamos muy bien una vez teniendo esto amigos vamos a hacer o aplicar lo que es parte de corte miren voy a hacer esto voy a darle parte de esa aquí presiono Shift objeto y recorto así de simple miren aquí también hago lo mismo selecciono el recuadro hasta que bien respetando la línea selecciono Shift la imagen y recorto bien sin complicarme mucho amigos ahí está y también hacemos lo mismo aquí ok selecciono Shift la imagen y recorto y ya tenemos listo miren de manera muy sencilla obviamente hay detallitos que aquí se puede corregir no hay problema miren lo tratamos de acercarlo para que se note lo menos posible ok pero la idea es esa amigos miren vamos a ver tienen bastante semejanza verdad pero de hecho el toque de color aquí tiene un color parecido a este y de hecho también tiene un tipo de efecto aquí con más negreado en este caso que voy a hacer voy a aplicar la tecla más ahí pueden verlo en esta tecla más voy a darle lo que es un degradado y un degradado no lineal sino un degradado vamos a ver circular este puede ser vamos a darle el tamaño a este le doy el toque aquí y aquí le doy el toque negro miren le estamos dando el mayor parecido el mayor parecido de eso se trata a ver que pasa si yo le doy este color aquí miren como logro un efecto distinto como logro un efecto distinto miren amigos de hecho en las partes de aquí he podido añadirle un color parecido o el mismo color como ustedes gusten pero estamos añadiendo amigos el efecto que tenemos aquí un efecto de sombra negra lo cual le hace dar un parecido auténtico ¿no? pero de esta manera amigos nosotros podemos hemos podido ya conseguir casi el efecto tratando de imitar algún tipo de volante comercial y hemos podido añadirle forma bastante sencilla y como lo hemos podido añadir en lo que es Corel Down vamos a eliminar nuestras guías ok muy bien amigos hemos podido decir que hemos añadido nuestro diseño que lo tenemos aquí en mapa de bits a un diseño vectorizado y como hemos podido observar todas las partes de aquí están completamente separadas y cada uno trabaja de un modo distinto ahí podemos ver que hemos agrupado partes de ellos si quieren agrandar un poco un poquito las partes del color verde no hay ningún problema vamos a hacerlo vamos a desolupar vamos a desolupar vamos a verlo aquí amigos no hay ningún problema ahí está agrupamos ahí está miren no lo habíamos percatado de que en realidad la parte de aquí está tocando la parte de atrás pero vamos a darle un mayor tamaño ahí está lo veo bien ahí ahí lo veo bien amigos ok vamos un poquito hacia abajo para que se siente bastante parejo por decirlo ahí amigos ya tenemos listo nuestro diseño en lo que es CorelDRAWN 2020 de un modo sencillo un volante comercial o un flyer publicitario muy sencillo y como poder lograrlo quizás con el menor tiempo obviamente lo que estoy haciendo con la finalidad de que ustedes pueden darse cuenta como poderlo utilizar o que técnicas podemos hacer para agilizarlo y hacerlo de la mejor manera de hecho también vemos aquí en las partes de aquí que es un poco más verde pero si quieren ustedes lo pueden compartir como ustedes gusten o hacer formas de otros tipos que hemos podido lograr de hecho también de hecho también les quiero mostrar como también he podido lograr este mismo fiche basándome en otros colores y otras formas pero esta parte de este volante comercial publicitario ha sido bastante sencillo de poderlo aplicar y vamos a revisar aquí amigos por ejemplo vamos a abrir a ver vamos a revisar por ejemplo este miren que también hemos podido añadirlo ahí está hemos podido hacer este fiche publicitario otro por acá también tengo otro por aquí que quiero mostrarles miren un fondo de colores vamos a buscar a ver aquí bien este también está bien interesante obviamente de forma creativa uno va a poder diseñarlo de manera que que se vea bastante llamativo atrayente es cosa de que ustedes puedan crear ahí tenemos tres diseños que hemos hecho este en otra forma y este en otra forma también con degradado tipo efecto de plata y como podamos lograrlo con el efecto y que se vea bastante llamativo eso es lo que trata un afiche publicitario puede llamar la atención basándonos también en el contexto y en los colores amigos espero que les haya gustado este trabajo la verdad que me ha agradado mucho poder aplicarlo con ustedes y poderlo trabajar en lo que es CorelDRAWNX 2020 ok amigos sin más me voy no te olvides suscribirte de darle el dedito arriba y apoyarme también compartiendo un video y sobre todo hacer sonar la campanita mientras tanto ya más adelante voy a hacer diseños de simulación tengo todo listo preparado y una técnica interesante que nos va a servir para poder realizar nuestros estampados a colores sé que les va a gustar amigos pero no te olvides apoyarme dándome like dedito arriba suscribiéndote así que sin más me voy soy tu amigo Eduardo Camacho seribuoso chau